¡A gozarse! Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Tuvieres fe como un grano de mostaza, eso lo dice el señor Tuvieres fe como un grano de mostaza, eso lo dice el señor Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá ¡Aleluya! Bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro Bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos Bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro Era el espíritu del Nazareno Era el espíritu del Nazareno que estaba en Pedro Nazareno, Nazareno Nazareno, Paseate Nazareno Nazareno, Nazareno Paseate Nazareno